Ay, nena, cuéntamelo todo. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Sos de los que se la pasa hablando de deporte todo el día? Seguramente también sos de esos que planteas estrategias y técnicas mucho mejores que la de los técnicos profesionales. ¿Querés ser un periodista deportivo? Explica cómo. Prepárate porque llegó el momento para demostrar cuánto sabes. E-Win Sports, el primer canal deportivo de Colombia, te ofrece la oportunidad que estás buscando. No te podés perder este martes 4 de agosto en el Colegio Sandiator porque te tenés que preparar para entregar lo mejor de ti en una experiencia única. Exacto.